Tan solo una mirada Dime a los dos una palabra Y ya te siento por ti he llorado Por fuera y por dentro me basta pensar en ti Y ya te tengo Yo tengo un alma blanca que está envejeciendo Y tengo tanto que darte, todo se está perdiendo Mi vida camina Sobra un alambre, yo he nacido Para sufrir, porque he nacido para ti Si volviera a nacer, volvería a quererte Si volviera a nacer, volvería a perderte Si volviera a nacer, volvería a quererte Si volviera a nacer, volvería a perderte Si volviera a nacer, volvería a perderte No hagas caso de lo que digo Déjame quedarme un rato o siempre contigo Si vas buscando amor, por otros caminos Acuérdate de mí, soy tu mejor amigo Si volviera a nacer, volvería a perderte Sin remedio Si volviera a nacer, volvería a perderte Sin remedio Si volviera a nacer, volvería a perderte Si vas buscando amor, por otros caminos Acuérdate de mí, soy tu mejor amigo Si volviera a nacer, volvería a quererte Sin remedio Si volviera a nacer, volvería a perderte Sin remedio Si volviera a nacer, volvería a perderte Si volviera a nacer, volvería a perderte Sin remedio